Y todos en vivo, aquí tenemos los amigos, los iracundos, los únicos, los duros, los efectivos. ¿Cómo estás, flaco? Recordando a los iracundos aquí en Quincy con el mamá de TV. Y los amigos aquí, ¿no les gusta hace rato? ¿Cómo están, peruanos? Qué gusto verlos. Acá con el ruto, con el ruto. Hola, Rodolfo. ¡Adiós! ¿Y cómo estamos? ¿Cómo están recordando a los iracundos, los éxitos? Siempre los he visto en muchos lados. ¿Ustedes qué es lo que está pasando ahorita, digamos, para hacer los planes para el 2015? La verdad que el 2015 nos recibió de una manera muy linda. Estamos trabajando muy fuerte y tratando siempre de darle lo mejor a este público ecuatoriano y centro y sudamericano que se lo merecen todos. Gracias a San Juanmante y Viva, el número uno. ¡Viva Uruguay! ¡Viva Uruguay! ¡Viva Uruguay!